El rapero Tecachi Sixtinay, cuyo nombre real es Daniel Hernández, fue arrestado el 29 de octubre en Nueva York por una presunta violación de su libertad supervisada, según reportó ABC News. El artista urbano deberá comparecer ante un tribunal federal este martes, aunque hasta el momento no se ha hecho público el tipo de violación que cometió. Este nuevo arresto está relacionado con el proceso legal que enfrentó en el 2018 por delitos de crimen organizado y conspiración para cometer asesinato. Tecachi Sixtinay se declaró culpable y cooperó con las autoridades, testificando contra la pandilla Nine Trey Gangsta Bloops, de la cual era miembro. Fue liberado en el 2020 bajo un periodo de cinco años de libertad supervisada, lo que implica que debe cumplir con un cronograma de controles establecido por su oficial de libertad condicional. En enero del 2024, el rapero había enfrentado otro proceso legal, siendo arrestado en República Dominicana por cargos de violencia doméstica, tras presuntamente agredir a su entonces novia, Yailin, la más viral. Sin embargo, logró salir en libertad después de pagar una garantía económica de 30 mil pesos dominicanos, aproximadamente unos 510 dólares, tras nueve días en custodia. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Jorge Castillo Tactú.